Vamos a refrendar la confianza ciudadana, Gaspar Córdoba Hernández. Las instituciones como el Congreso, están debidamente diseñadas, pero requieren y reclaman una conducta honrada, ética, una conducta de rectitud, una conducta de compromiso con la sociedad. Si queremos que como Congreso, se restituya la confianza que debe tener la sociedad en sus representantes populares, tenemos que merecerlo con actitudes responsables. Así lo sostuvo el diputado electo, Gaspar Córdoba Hernández, al sostener una reunión de trabajo con los dirigentes de la Asociación Tabasqueña de Comunicadores. La simulación, el fraude, el engaño, la manipulación, la ventaja, la corrupción y la impunidad, son los grandes males que están destruyendo por las bases de la sociedad. Estos vicios están destruyendo la credibilidad que debe de tener la sociedad en las instituciones del país. Por eso, los legisladores electos que integraremos la 61 legislatura, tenemos que hacer un gran esfuerzo por recuperar la confianza de la gente, ese es el gran reto. Ante Samuel García Villegas, dirigente de la Asociación Tabasqueña de Comunicadores, Córdoba Hernández reconoció que ya no basta decir que somos la más alta representación de la voluntad popular. Si queremos que la gente nos tenga confianza, debemos demostrarle que el cumplimiento de la ley es la mejor fórmula para hacer una correcta conducción de las relaciones sociales y su vinculación de las instituciones con la sociedad. La confianza de la gente en sus instituciones se debe de merecer cada día, en cada acción con la responsabilidad de sus representantes, por eso los diputados de Movimiento Ciudadano, queremos y tenemos que estar a la altura para que la sociedad recupere la confianza, porque la parte más aguda de una crisis, radica en la falta de credibilidad que la gente tiene en sus instituciones. Gracias por ver el video.